El conocer la cantidad de personas que viven en un lugar determinado y en un momento específico es fundamental para que esa comunidad o sociedad pueda distribuir de la mejor manera sus recursos, sobre todo a partir de sus características estructurales, como lo son la cantidad de población y su proporción en edad y sexo. Por eso, para una sociedad que pretende distribuir adecuadamente sus recursos, es fundamental conocer el siguiente grupo de variables. Cantidad de personas que viven en el lugar, cantidad de personas que nacen, cantidad de personas que fallecen, cantidad de personas que ingresan o salen de su entorno geográfico inmediato, todo ello según el sexo y la edad. El estudio de estas variables se denomina dinámica de población, a la cual se le puede dar seguimiento mediante el cálculo de estimaciones y proyecciones. Si a usted le preguntaran, ¿qué son las proyecciones de población? O, ¿qué son las estimaciones de población? ¿Considera usted que estas dos preguntas son similares? ¿O tienen alguna diferencia? Veamos si su respuesta fue correcta. Podemos señalar que las proyecciones de población, al igual que las estimaciones de población, buscan calcular el número total de personas que viven en un país, región o zona de interés. En otras palabras, las proyecciones o estimaciones calculan el tamaño de la población en un momento dado del tiempo, diferenciándola por edad y sexo. Sin embargo, existe una distinción muy sutil entre ambas. En las proyecciones se estima la población en el futuro, es decir, más allá del periodo en que se tienen los datos. En las estimaciones se realizan cálculos de la población para años anteriores o durante el periodo en el cual se obtienen los datos que ya fueron calculados. Ahora bien, cuando realizamos estimaciones y proyecciones, debemos de considerar los tres componentes que marcan el cambio en la población. Fecundidad, mortalidad y migración. El comportamiento de estas variables se estudia en el tiempo, es decir, cuánto varían de un año a otro. En Costa Rica, la institución encargada en publicar las estimaciones y proyecciones de población son el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en conjunto con el Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica. Veamos un ejemplo de lo que hemos venido hablando. Si quisiéramos efectuar estimaciones sobre cómo ha evolucionado el tamaño de la población costarricense en los últimos 60 años, podemos realizar un repaso por las estadísticas demográficas a partir de 1950. Como observamos en el cuadro, en 1950, la población costarricense era de 868.934 habitantes. Para 1951, la cifra aumentó a 897.630 habitantes. Ya en 1952, éramos 929.173. Y cada año la población siguió aumentando. En el Censo del 2011, una vez realizados los ajustes por omisión, Costa Rica alcanzó un total de 4.592.149 personas. Todas las poblaciones del 2011 hacia atrás las conocemos como estimaciones de la población. Ahora bien, ¿se imagina usted cuántos costarricenses seremos en el 2050? Según los cálculos, en el 2050, Costa Rica tendrá un total de 6.093.068 habitantes. En otras palabras, en los próximos 37 años, habrá 1.379.900 personas más que ahora. A estos cálculos se les conoce como proyecciones de población. ¿Pero quiénes realizan las proyecciones de población? ¿Y cómo las efectúan? Normalmente esas proyecciones las realizan especialistas en demografía y estadística, quienes conocen sobre datos sensales y sobre el comportamiento de los hechos vitales, por ejemplo, los nacimientos, las defunciones y las migraciones internacionales. En Costa Rica se utiliza una metodología muy rigurosa para realizar las proyecciones. La validez y la confiabilidad que deben tener estas cifras son primordiales para que los tomadores de decisiones puedan hacer los ajustes necesarios en las políticas públicas. Especialmente cuando estas políticas se ven afectadas por el crecimiento, la composición y la distribución geográfica de la población. Para realizar las proyecciones de la población, se utilizan los datos sensales como información base. Además, se debe llevar a cabo una evaluación sensal. Esta última consiste en aplicar una metodología de conciliación demográfica. Las evaluaciones sensales de tipo demográfico tienen dos grandes etapas. La primera es la evaluación de todas las fuentes de datos disponibles para estimar los niveles y tendencias de la mortalidad, la fecundación y la migración. La segunda etapa es la conciliación o verificación de las fuentes de información y estimaciones resultantes. Esta conciliación surge con el propósito de obtener una población corregida para calcular las diferencias que da el censo debido al porcentaje de viviendas que no se lograron visitar. También se obtiene una población base y se analizan las futuras tendencias demográficas para la elaboración final de las proyecciones de población por sexo y edad. Para realizar una proyección de población, se deben de tomar los datos sensales como línea base. Además, se debe de generar una evaluación sensal, la cual consiste en la aplicación de una metodología de conciliación demográfica. Lo anterior puede ser un poco complejo. Vamos a ir analizando cada uno de los términos. Para calcular las proyecciones de población, lo primero que debemos realizar es una evaluación de la calidad del Censo Nacional de Población. Esta evaluación ocurre porque la cifra de la población censada podría ser menor al total real de habitantes que existen en el país. Por ejemplo, estamos claros de que el Censo es una encuesta que se aplica a la totalidad de la población en estudio. En este caso, serán los costarricenses y las costarricenses, además de las personas extranjeras que residan habitualmente en el país. No obstante, como es normal en este tipo de investigación, siempre hay un porcentaje de la población que, por diversas razones, no se logra censar. En la evaluación realizada para el Censo del 2011, los expertos concluyeron que ese porcentaje fue del 6,2%. En otras palabras, podemos decir que hubo una omisión del 6,2% de la población. En segundo lugar, se analiza el comportamiento de los nacimientos, las defunciones y el saldo neto migratorio, es decir, los componentes del cambio demográfico. Para analizar el comportamiento de los nacimientos, se evalúan las tasas específicas de fecundidad por edades entre los 15 a 49 años. Según los expertos, el modelo estacionario aplicado para la proyección de la tasa global de fecundidad indica que ésta seguirá cayendo hasta el año 2032 aproximadamente. Luego volvería a crecer, pero no lo suficiente para alcanzar el nivel de reemplazo. En otras palabras, no nacerán los suficientes niños y niñas para reemplazar a una generación. Curiosamente, a diferencia de otros países latinoamericanos, no se perfila que Costa Rica tenga un descenso en su población por este descenso en la natalidad, precisamente porque Costa Rica también se destaca por ser un país de alta recepción de inmigrantes. Y eso permite compensar la baja de la natalidad con un mayor número de inmigrantes y un menor número de inmigrantes comparado a otros países latinoamericanos. Por otra parte, para analizar el componente de mortalidad, se calculan las tasas específicas por edades, con base en las defunciones por sexo, edad y año de ocurrencia. Normalmente, las defunciones son corregidas por el subregistro, es decir, personas que no se les declara su defunción a las instituciones oficiales o por el registro tardío. La evaluación del saldo migratorio consiste en analizar las diferencias entre las personas que ingresan y salen del país de manera permanente. En este sentido, el proceso de la evaluación censal mostró que Costa Rica sigue siendo un país con flujos inmigratorios altos. Sin embargo, también ha aumentado la emigración de los costarricenses. Una vez evaluada la calidad del Censo Nacional de Población y analizado el comportamiento de la fecundidad, de la mortalidad y de la migración, ya podemos realizar proyecciones. Por ejemplo, en el siguiente gráfico se puede observar las proyecciones de población hasta el año 2050. Las sombras que aparecen a lo largo de la línea de tamaño de población se debe a que las proyecciones se realizan con un porcentaje de confianza, mejor dicho, se crean con alguna incertidumbre controlada. Por ello, el valor real del tamaño de la población puede variar, desde un límite inferior hasta uno superior, en ese intervalo creado con una confianza del 80,0%. Al diferenciar por grupos de edades, se puede notar que el crecimiento de la población está marcado por lo siguiente. La población de menores de 15 años decrecerá en los próximos 40 años. La población de 15 a 64 años seguirá creciendo. El segmento poblacional que más crecerá corresponderá a los adultos mayores. Esta población se triplicará en los próximos 40 años. Con este aumento, la población adulta mayor sobrepasará a las niñas y niños de 0 a 14 años después del 2040. Entonces, ¿por qué si las proyecciones de población se realizan con tanta rigurosidad, se dan diferencias entre las proyecciones hechas y el tamaño de la población en un momento dado? La respuesta es sencilla. Para realizar las proyecciones, se utilizan modelos estadísticos y matemáticos que se basan en el comportamiento pasado de los componentes demográficos e incorpora elementos aleatorios que podrían afectar hacia arriba o hacia abajo la cifra real de la población. Las proyecciones de población son datos muy valiosos para los tomadores de decisión. Por eso se debe ser sumamente riguroso a la hora de efectuarlos. El Instituto Nacional de Estadística y Censos asegura a la población costarricense que sus estimaciones y proyecciones siguen los procedimientos más rigurosos. ¿Qué acciones debe tomar un país ante el envejecimiento de su población? Por ejemplo, uno de los temas más importantes que se derivan del proceso de envejecimiento poblacional es el tema del bono demográfico. ¿Cuánto debería de invertir un país en educación de los jóvenes y en la productividad de la población joven para que cuando llegue al mercado laboral este le permita tener suficientes recursos, por ejemplo, para sostener las pensiones, los seguros de salud y los distintos servicios que requiere la población adulta mayor? En este sentido es importante que el país establezca políticas políticas que favorezcan la incorporación de la mujer al mercado laboral y espacios de cuido para niños y adultos. ¿Puede ser eso una política? De hecho, la incorporación de la mujer al mercado laboral y ese incremento que se ha observado en los últimos 10, 15 años es uno de los cambios económicos y poblacionales más importantes que ha experimentado Costa Rica recientemente. ¿Por qué? Porque la incorporación de la mujer al mercado laboral permite tener una mayor cantidad de población cotizante que le dé mayor respaldo a las pensiones como al seguro de salud. ¿Pero eso qué quiere decir? Que los países tienen que entender que las políticas poblacionales están interrelacionadas y si quieren mantener este incremento en la participación económicamente activa de las mujeres también tienen que proveerle de servicios a los hogares para poder permitirle que tanto el padre como la madre puedan estar insertos en el mercado laboral y los niños tener el apoyo que requieren. Particularmente, por ejemplo, en las redes de cuido y en distintos servicios, por ejemplo, la expansión de la educación preescolar que le permita a los hogares poder incorporarse al mercado laboral sin estarse preocupando de las necesidades que tienen los niños. Las estimaciones y proyecciones de la población sirven como base para el análisis y el cambio demográfico. El conocimiento de la población futura por sexo, edad y su distribución geográfica permite proyectar, planear y establecer políticas, así como planes de gobierno. Estas políticas y planes se harán según las necesidades de la población, cantidad de escuelas, device, hospitales, centros de cuido, vías de acceso, entre muchos otros. Este conocimiento de la estructura poblacional permite también determinar por medio de encuestas de empleo la fuerza laboral de la población. Por otra parte, se pueden elaborar proyecciones de población en áreas menores, como es la desagregación por provincia, cantón, distrito y regiones de planificación. La población es el denominador de casi todos los indicadores económicos, sociales y ambientales, como PIB per cápita, tasas de escolaridad, líneas de internet por cada mil habitantes, entre muchos otros. Por hecho, estas estimaciones y las proyecciones permiten el cálculo de estos indicadores. A la empresa privada, estas informaciones le permiten proyectar los tipos de productos y servicios que sus negocios deben brindar a las personas en función de su estructura poblacional. Al analizar la distribución de la población, se puede estudiar su densidad, que es la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Concretamente en Costa Rica, se utiliza el dato de tamaño y población para poder proyectar y planificar los productos y servicios que requiere la población del país en el futuro, en función de su distribución geográfica, sexo y edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!